Ok gente de Minecraft, después de obtener nuestro logro que se llama mi oro, que era sacar este tesoro y encontrar lo que sería el corazón del mar, vamos a venir aquí de este lado y aquí necesitamos 39 prismarina, que esa te voy a enseñar ahorita cómo obtenerla en el siguiente video. Ok, bueno, para conseguir la prismarina, que es lo que necesitamos acá de este lado, lo que hice fue hacer una copia del mundo y demostrártelo así rapidísimo para que no tengas ningún problema. Vamos a venir aquí y si te fijas lo que hice fue que aquí está el templo y lo que hice fue que puse muchos bloques alrededor en una sola torre, así que aquí faltaron estos bloques y me traje lo que sería una espada. Bueno, aquí vamos a cambiarlo a survival de una vez, para que veas cómo se hace esto en survival, ya me dio el efecto. Con la cubeta empezamos a quitar todo esto, lo bueno es que tenemos dos tinas de leche, nos las tomamos y luego ponemos el pico de hierro, ah, no nos lo dio, ok, vamos a tomar leche y picar esto rápidamente y bajamos, ponemos lo que sería dos bloques de arena y ya rápidamente pues matamos a lo que sería este guardián anciano y ya después de matarlo pues hacer lo mismo con los otros dos para así poder picar lo que sería la prismarina y pues básicamente encender nuestro conducto, ¿no? Bueno, ya después de hacer esto pues iríamos por los otros dos, pero eso es exactamente lo mismo que están en las orillas, pero te lo dejo a ti para que tú lo hagas. Bueno, después de obtener la prismarina también necesitamos obtener estas conchas de nautilus que pues prácticamente tienes que matar a varios ahogados hasta que te la den, te la suelten y bueno, vamos a necesitar en total aproximadamente 40 bloques de prismarina, 9 conchas o 8 y pues lo que sería el corazón del mar, vamos a hacer aquí una mesa de crafteo, ponemos aquí de este lado y vamos a hacer lo que sería el conducto. ¿Cómo se hace esto? Ponemos el corazón del mar aquí en medio, ponemos estas conchas alrededor y si te fijas nos da lo que sería el conducto, ¿ok? Bueno, ahora lo que necesitamos hacer es meternos aquí abajo en el agua para empezar a construir nuestro conducto, bueno, activarlo, ¿no? Entonces vamos a poner aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 en total, ¿ok? Te recomiendo no hacerlo tan abajo porque si no vas a tener que estar sumergiendote y no vas a batallar mucho, si es que yo lo hice aquí arriba, ya después si me consigo otro pues hago otro. Mira, por ejemplo, estos son los que hay que matar para que te den la concha de nautilus. Así está, ahí está, si te fijaste nos aventó esa concha. Bueno, aquí en medio hacemos otros 3, vamos a tomar un poco de aire. Ok, bajamos otra vez, aquí en medio hacemos 3 para un lado y de este lado igual vamos a hacer 3 para el otro, 2, 3, aquí para arriba van a hacer 4, 4, ahí está. Igual en todas las esquinas vamos a subir 4, 1, 2, 3, 4, igual acá, 4 bloques, igual de este lado, otros 4 bloques. Y ahora sí, tomamos un poco de más aire, bajamos y haríamos estos para acá, que choquen con el de enfrente y este igual que choque con el de enfrente. Ok, perfecto, aquí ponemos uno más para poner lo que sería el conducto. Ojo, el conducto tiene que quedar aquí arriba, quitamos este de abajo y ya se nos activaría lo que sería este conducto, que la verdad está muy padre porque puedes respirar bajo el agua y tienes visión nocturna, así es que te ofrece la posibilidad de estar minando bajo el agua. Y bueno, esto trae una serie de logros consiguos que te van a servir muchísimo también, que estás hablando de todos los logros que son marinos, así es que bueno, los voy a poner aquí todos seguidos para que sea más fácil que los obtengas y nada, nos vemos pronto, chau chau.